¡Buenos días a todos! Bienvenidos a Maura de Algunos Hoy con un caso polémico como siempre Porque en el curso de cursos Los militares y premilitares ya no participarán Pero acá tenemos Han llegado hasta el set de Maura Un grupo de premilitares que si quieren participar Y van a demostrar que si pueden Así que, ¡que pasen los desgraciados! Aquí, aquí, venga, venga, venga ¡Ay, leches! ¿Qué te pasa? Ya, díganse Señora Maura, estamos viniendo a presentar nuestro caso Presente, preséntese a mí, pues Presente así Con permiso, señora Maura, voy a presentar mi caso Con los premilitares que quieren ser al curso de cursos Pero no los quieren dejar ir al curso de cursos Porque dicen que no van al curso de cursos Pues prosígame, prosígame A muchachos, presentarse, te presento al peruano Hola, pebe Hola, pecausa Hola, pecausa ¿Cuál es tu nombre? ¡Es peruano! ¡Pollito! ¿Cuál? Premilitares, pollito, ¿no? Premilitares, pollito ¿Qué quieres preguntarme? Pío, diga Pío Eso, muy bien ¿Y qué es tu nombre? ¡Pollito Muñoz! ¿De dónde es usted? Yo, de mi casa ¿Dónde ha nacido, pebe? En Perú, pe En Perú, pe, hay, mi caso Un paisano, eh Vamos a comer cevichito después, ¿no? Ya, ya Ya está bien, pe Dígame ¿Va a tener cuidado, Celara? Bueno, no, me... Pollito está guardado en camino ¡No, hombre, pe! Pe, visité pollito de sí ¿Pollito también? Sí Ah, igual que el otro Sí, esa es mi granja Ah, es una granja ¡No, hombre! ¡Fidel! ¿Qué coge aquí? ¡Fidel! A ver, hágale jaripear este A ver, Fidel, para flexión, extenderse Por no hablar bien Por no hablar bien, fe Ya, uno Dos Montarse encima Montarse, sentarse Sentarse encima ¡No, no, no! ¡Puesto, puesto! ¡No, no, dispuesto! ¿Cuál es su nombre, pe? Eh, jari ¿Jari qué, limonero o qué? No, no puedo ser limonero Porque luego me demanda Después jari Es mi primo Igual que si me demanda Así que yo soy jari el manguero Ah, jari el manguero Pero ya, venenoso es usted, ¿no? Sí Ahí está su nombre, ¿qué? Amniel ¿Qué? Amniel ¡Hable fuerte! Amniel ¡Hable fuerte! Amniel Aparezco yo en el... Perdón Perdón, mi... ¿Usted cuál es su nombre, mi comandante? Soy el comandante Pato ¿Comandante Pato? Pato Mar Ah, para eso sirve Exactamente Y ya estamos viniendo A quejarnos porque no nos dejan participar en el curso ¿Qué queremos, muchachos? ¿Qué vamos a participar? A ver, pero callito Tenemos también aquí la parte La otra parte que dice que no va a participar ¡Qué va a ser desgraciado, Richard! ¿Por qué? ¿Por qué lo sirvan a él? Richard, explíquenle que la parte de la Amada No van a participar este año Bueno, por esta vez no van a participar, les digo Las Fuerzas Armadas Hacen a disposición de las diferentes autoridades Que no puedan participar Solamente los grupos folclóricos Que están plenamente habilitados ¿Pero esto no es más suficientemente folclórico? Esto es folclórico A no ser que demuestren que realmente están ellos Preparados Preparados como para llevar alegría y diversión a la gente Porque es bien sano el curso de cursos Y además que ha nacido el curso de cursos Con la participación de diferentes unidades militares ¿Están preparados? Estamos preparados Mande la pista, mande a su Mande la pista, muchachos Lo que hemos entrenado, lo que hemos ensayado Ahora sí Mande la pista, pues ¡Eso! ¡Vamos, mis poquitos! Y esto se baila Y esto se goza Con tu grupo Y esto se goza ¡Mua! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Mua! ¿Está listo? ¡Estamos listos! ¡Vamos a ir al Corzo, muchachos! ¡Vamos a ir al Corzo! Ustedes sabían que el Corzo es en Cochabamba, ¿no? A ver, ¿el Corzo es? ¿Sí? ¿No era en el Alto? ¡No, es en Cochabamba, pechico! ¡No, no, no! A ver, esto fue malo de alguno A ver, esto fue malo de alguno ¡A ver, ratos! ¡A ver, ratos! ¿De qué? ¿Por qué viene acá?